Ella ya traficaba drogas en Estados Unidos cuando su alumno más aventajado, Pablo Escobar, todavía robaba carros en Medellín. En el libro El hombre que hizo llover coca, el narcotraficante Max Mermeltine asegura que si Griselda Blanco de Trujillo no hubiera existido, no habrían existido las guerras de la cocaína. Guerras que ella conoció muy de cerca, pues las trajo a Estados Unidos. Aterrorizó el sur de la Florida, sus pistoleros importados de Colombia acribillaron rivales en el Dayland Mall y el distrito financiero de Miami. Sus hazañas le valieron el alias de la reina de la cocaína, un nombre que luego cambió al de viuda negra, tras asesinar a su tercer marido por cuestiones de dinero. Tras una viudez sin duelo, volvió a contraer matrimonio y tuvo un hijo al que llamó Michael Corleone Sepúlveda, el personaje que encarna Al Pacino en la saga El Padrino del escritor Mario Puzo. Se le atribuyen más de 250 crímenes y el frustrado intento de secuestro de John F. Kennedy Jr., el hijo del asesinado presidente de los Estados Unidos, para favorecer la negociación de su causa. Fue capturada en California en 1985 y tras pagar condena en Estados Unidos, fue deportada a Colombia en el 2004, cuando fue abatida a tiros por un sicario, imitador seguro, de esos pistoleros que ella puso a trabajar a sus órdenes hace varias décadas, cuando el negocio de la droga aún no terminaba de inventarse. José González, Soy TV.